Por la libertad de los presos y la presa, la revuelta Esta herejía es mi estrategia, alergia que se contagia Y se propagan ondas vagas, silenciosas como el gas Hagas lo que hagas, procura ser tenaz La locura es eficaz, noche oscura, ver rapaz No hay paz, solo hay pasta, la calle de atrás Traigan más sustancia, sé que soy capaz Si nacimos en este vertedero, el daño es verdadero Soy el heredero, directo de Satanás Cree lo que quieras, sigue tu bandera y ya verás Lloverán, penas se verás, lo peor se verá, vos perseverás Que digan lo que digan, somos como las hormigas Peleando por libertad, nada es verdad, nada es real, nada existe Llegaste a esta tierra y obedeciste, creíste, creíste No cuestionaste cuando decidiste, nada lograste después de la fila que hiciste Pensé que el voto de un devoto arregla sueños rotos No, iluso, su plana aún está inconcluso Ellos quieren verte muerto, enfermo o recluso No bastan las palabras, tu idea, dale el mejor uso Incluso, hasta recluso dentro de su abuso No supuso, que es intruso, todo descompuso Incluso, que dejen hoy mi cuerpo muy contuso Expulso esta rabia para darle un mejor pulso Una raya para el papel o el papel para una raya Pantalla tras pantalla, te transformas en sus medallas La calle o se callan, a cuello no huyen, huyen de batalla Son las vallas, son las vallas, perro bomba que estallan Vayan malayas, vayan donde vayan La solidaridad en nuestro vino, no lo podrán callar Empemate con esta peste, ocúpala como metralla Como cualquiera patina, para pongarse de toda muralla Cregaron la enfermedad, para luego llenarte de cura Pero la cura te la regalan, para llenarte de la enfermedad Así perdura, de segura, la asesina dictadura Que captura, que tortura, directo a la sepultura Vamos, vamos Yo tengo una locura, rompamos la santadura Fisuros oscura, quememos basura, lindura Mesura, rigura, amargura, fruto de ruptura, bravura del caos Ustedes hagan lo que quieran, yo camino casi calao Si así calo, los palos los pago Los cambios que dicen son falsos Nosotros los patos, vamos por contestar a todos Tus santos, digo que tanto, tienes tu chato Cuando atacamos en contra, brandon Todo lo que defiende, lo que sostiene es su vida de esclavo Cada cuatro años el poder ponerte humano La decisión nefasta de seguirle perpetuando Una democracia de mierda que la revuelta siguió matando Nosotras afines y afecto, enfocamos la rabia, seguimos basamos Uno pa' diez, diez pa' cien, las tortas que reparten La ayuda reprime distinto a la parte baja de Peñalolén Y como te ven, como te ves, se lo dice la TV Es un canal ciudadano, pa' cuándo creen que se va a ejercer Y como los peños en el bosque, sigilosos te cargóaren Rápido corta la mano, sin tuyo, yo te puedo ir como tren Todo lo que inventaron, lo diseñaron como control Todo lo que respondo es anarquía, peruzón No hay prisión, ni presión, que presione el corazón Porque si el cuerpo está preso en árbol a la convicción No hay botón, no hay soplón, ni furgón, que calle el grito de guerra Mientras exista miseria, abra fuego y rebeño Traigo más estrés que calma, seguiré hasta que ve las hadas Y el rico caiga en la trampa Pero esta vez tendré que ser más riguroso Porque cada vez más cadáveres caen al pozo De silencio, en busca del Edén Todo tiene precio, paga y es fin de mes Van a las balas, no se avalan, eso deben saber Mil intentos, fallé, y qué, y qué, qué Sigue en tu burbuja de fantasía y ficción La brújula se carga a un lado, le pongo presión Evado el metro, no mi problema, pienso y acción A la calle lo compa, la revuelto en el prisión No pierdo el valor ni la motivación, si esto quema Que nunca falte viento pa' mi fuego que golpea Las palabras son menos que las balas que nos llegan Si continúa el problema, el presidente directo a la honguera La oscura, vida, radiante, corrosiva De barrotes, poesía, de los vagos, marginales Escritura, tinta, sangrienta, ambienta de calle Encerrados bajo llave, como bonano Otro maldito humano serpenteando el territorio carcelario El terror silencioso, los pasillos escondidos De la democracia, y yo quiero anarquía Destruyendo las más irreductibles Como Claudio Lavaza, y como el angri No esperes a las masas En las bóvedas de presa estamos vivos Como un árbol que cae y no puedes sentirlo Aquí nos creó el sigilo No como a los hijos de la burguesía Mejor cortemos sus hilos Sigue al filo, escurridizo como acrata bandido Y a la hora entumecida Del fin del camino, al menos fuego Nos hicimos en la paz de los vencidos La libertad como lema y declaración de principios Que viva la huelga salvaje a ultranza Venganza, equilibrio natural de anarquía Críate la miseria, encendiendo mil hoguera Poesía de piedra, de fría tijera La libertad como la huelga salvaje a ultranza Recorden moda a los muertos de la calle lamentar Podrítos cuando sea que vayan a parar Por ustedes compañeras jamás, nunca bajajan Levantan para los míos y muy falta libertad Somos antisociales de menores en la calle corriendo a la policía Cuidado pa' donde vira libertad Mis compañeros y compañeros que están canas Vamos a ir al objetivo, al Paco quemarle la cara Los bombas son la benzina y también la adrenalina Me acompañan en la calle peleando como una niña El robarle a los cuicos igual es posicionarte Ante el estúpido sistema y ante el puto gobernante No me voy a quedar sentada esperando la llegada Del día de su partida, del día de su bajada Prefiero ir en busca de ellos, sabotear su autoridad Pasármelos por donde quiera pa' exigirme libertad Así que a la calma, ese día pronto llegará Lo destruiremos todo, todo vamos a destrozar Vamos a comenzar de cero, todo el agua va a cambiar Abriremos todas las rejas, abajo las vamos a tirar Paco muerto, te veo ahí tirado en el cemento Me habla ahí de violencia, ¿qué hay del parlamento? Son puros guones, giles, chupapicos del sistema Se aprovechan de la gente y las sobornan con ideas Y lo ayudan ahí en campaña, obviamente ahí te apañan Después se olvidan de vos, hay que o el callejón Igual lo oscuro, la calle queda igual pa' la cagá Hay más hoyos que verea, hay más pasta que humildad Pero yo soy la violenta, esa niña que atenta Contra dos su autoridad y lo deja pa' la cagá Sé que me quiere entrar las rejas, pero no lo va a lograr Si eso algún día a mí me pasa, igual vamos a luchar La idea más que una palabra y hasta más que una acción La hueá te libera mente y te ayuda de verdad El psicólogo no me salvó, tampoco fue ningún libro Fueron cc del liceo, son mi letra y mi amigo Las galletas malas, tenía acá todo tirado El hueá mira pa'l lado y tanto empatillado Pa' salir a realidad de alguna u otra manera Con la chucha me da rabia, quiero matar a Piñera Y a su piño de hueones que controlan la nación Con los fierros ilegales vamos a cumplir la misión Le haremos correr mal a ellos, tienen que cobrar No se la llevan a de gratis, no se la llevan pelá Recordemos a los muertos de la calle y la mental El jueguito pa' donde sea, es que vayan a parar Por ustedes compañeras, jamás nunca va a bajar Lealtan para los míos y muy prosta libertad Y muy prosta libertad Y muy prosta libertad El paquito con la llama, es que vamos a reventar Y muy prosta libertad Y muy prosta libertad Un besito para el cielo compadre y por trivdas Cuidado ma la junta Cuidado ma la junta El encierro no es pa' siempre, siempre ten lo presente en la mente, sienten la fiebre En mi letra de revuelta se liberan de la sociedad demente Demente como mil y con Colombia torturando gente Como el imperio devastando la tierra por billetes Y te sometes a una vida entera, a un sistema que no te considera como deberia Veo miseria aquí y al otro lado de la frontera No existe quien me convenciera de su mierda Porque solo veo mierda pa'l futuro de esta esfera Si seguimos por este camino directo al abismo Va a llegar el día que nos cobre los respiros Pero sigo, no importa cuanto sea el frío Sigo aborrecido, convencido que la vida tiene mas para ti Tiene mas para mi, que esta cocina condena no es el fin Que va a llegar el día en el que pisis la street Tranquilo guacho ya vaya a salir de ahi La vida pa' los pobres no es feliz Ten cuidado en quien confía por ahi Cuidado con la ayuda de civil Cuidado con las cámaras que ahora tiene cualquier zoom Cuidado con este rap que dispara suena boom Cuidado con whatsapp, cuidado con facebook Cuidado con los que tenia al lado que dicen ser tu pana Cuidado con las puñaladas por la espalda No te deseo ir mal pero guacho eso pasa Cuidado cuando andas cargado por la calle Cuidado que no te pare, cuidado con chetumare Cuidado con los cabros malas juntos y con sus planes Yo, 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 yo Para hacer la boom Por acá se siente el man de Sudamérica Rapeando la real sin titubear No solo con métrica Respalda todo lo que pesa el rap Rompe foco de los dombo Escuchando este track, yo Por acá se siente el man de Sudamérica Rapeando la real sin titubear No solo con métrica Respalda todo lo que pesa el rap Rompe foco de los dombo Escuchando este track, yo ¿Cuántas noches se pierden Sin ver el atardecer? Tras los muros, tras la reja Nada estará bien Afuera hay una familia que aún espera Que en un estado secuestra por luchar contra el sistema Nada digno tiene la cárcel La re-insección cae en pavale Escuché tu mare Pura mentira está en cuenta o siempre Y vos callao con la mente en otra Mientras no es tu realidad la que se muere La mamita fiel Hace la fila pa' llevarle la comida Se somete a los platos vejatorios cada día de visita Gendarme manoseando puta que irrita Y aguantando el calor en el verano Y en el invierno bien abrigao Con paraguas por si llueve Y pa' la visita hay un espacio digno pa' esperar Que son horas para las que debes aguantar Clandestinamente las cartas se llevan De bolsita blanca Y tu nombre en el compañero mío Nunca te dejaré caer La paradoja está En políticos que me hablan de ética Bastardo o asesino me cago en su técnica El fuego sigue vivo por las calles Se enciende el fuego de la barrica Donde se fecunda el odio a la basura Pernas del podio Las llamas en su recta No olvidan a nadie Ni preso, ni presa, ni muerto, ni muerta Ni a los que el estado secuestra Y free compañero y compañera Free pa' los nenes y pa' la nena Que dan cara la vida cautiva Y entre rejas se piensa en la huida Free compañero y compañera Free pa' los nenes y pa' la nena Que dan cara la vida cautiva Y entre rejas se pierden los días Se pierden los días A la nena Salgo a dar la cara, sin mochar la cara, no digo que no tengo miedo pero es que tengo mucha rabia, llevo mi mochila, un poco de benzina y la mirada, fija en quien te vigila, llevo una piedra, una bala, aun así no bajo la mirada, por toda esa gente asesinada, a mano del estado, quedo poco y nada que aun nos queda por platarlo en subastado, prometen y cumplen nada a favor del pobre por supuesto, rico gana sobre presupuesto queda expuesto, pero aquí nadie cambia nada, disparan a plena luz del día la sucia policía, por oponerte a mostrarle la cédula, o por oponerte a una hidroeléctrica, para ellos somos la molestia, y no la respuesta a este eterno malestar y nosotros todo lo contrario, si nacimos bien pobres repartidos por los barrios, a la pata y al combo con libros y el diccionario, no juntando moneys y rabia por lo que nos han robao, ya, por lo que nos han robao, ya, ya, ya nadie puede tapar el sol con un dedo, ni meter bajo la alfombra todo su sucio juego, ya no queremos político o cínico, ni asesino milico, ni menos fascismo, queremos ser nosotros mismos, no representante ilegítimo, que mueve los hilos de este pan y circo, traigo contra info, depende de ti mis, no caigas a la vis, acá nada esta claro, como que murió orcado, en un calabozo y que nadie haya mirao, en quien vaya a confiar, esto esta pa explotar, y ya es tan evidente que nadie quiere mirar, ni menos hablar, es la teoría conspirativa tan repetida que se volvio tan real, que la puedes palpar, sometieron hasta tu identidad, ya nadie sabe donde viene, mucho menos donde va, afirmate de tu certeza, pase lo que pase, pese lo que pasa, confía si nadie te retrasa, no sigas a la masa, saca ya tu coraza, que todos somos sensibles, no somos maquinas, somos animales que por siglos intentan domar, a callar, a pasiguar, si no es con cárceles, con pastillas, da lo mismo, en prisión igual, estaba dedicada a lo y las privas de libertad, y por los que en la calle luchan aun por dignidad, recibiendo los perdigones de esta yuta culiá, en este país de mierda donde los políticos entienden todo lo contrario. Gracias por ver el video. Si, 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 ya, yao, destruyendo el módulo, Ankara Fénix, el extraterrestre, óyelo. ¿Qué está pasando? Que respirar sale cada vez más caro, es este Samuel descontento, si lo nuestro nos quedamos, está claro que la historia se repite o no, lo gritaremos aunque el ofresor replique nada más. Estamos claros, que si esto nos quedamos y nos frenamos por cansancio, echaríamos nuestro sueño puesto abajo, así que vamos luchando, activando los espacios, que nuestra gente merece por la indignidad de años que han pasado, sin ser escuchado, ni respetado, no le importa el sufrimiento, los sicarios del estado, que se enfrentan a balazos, contra el pueblo organizado, sin un poco de conciencia, no son pueblo, son la calle, muerto el patriarcado, fuego pa'l estado, fuego que se oponga a nuestra libertad, y niegue el calvario de vivir en un sistema de mierda, que flagela hasta tu madre, mientras te da la teta, cómo no estar perturbado en esta sociedad enferma, que te vuelve antisocial, negándote pa' ni vivienda, abolición del estado, es la única que queda, somos luz y somos fuerza, por la dignidad no espera. ¿Qué va realmente? Sucede que la DB te miente, nos llaman delincuentes, soy de las marginades, y antes siempre lo seré, cuando haya que salvarse, 24-7 óyeme, ya estamos en todas partes, si pesco el sable, pa' cortar pago y gendarme, sin miedo contemplé, mira, graffiti desde el vientre, vida digna, lucha por tierra y agua libre, pesco la brocha, no existe mayor unión que cuando populares se vuelve la olla, vamos por más, rescatar lo que han expropiado, bosque, cielo, los ríos, cascata y lagos, liberar esclavos a los animales del ganado, le ganamos cuando reventados sean barotes y gandao, levantao, todos los sectores marginao, no más pisoteao, ni encarcelao, vamos sin atao, ni resignao, ni alienao, subversiva radical rima, contra el patriarcado. Mientras todo siga igual, nos vamos a parar, seguiremos dando cara, porque valemos más que su plan de dominar, presas políticas a la calle, seguiremos dando cara porque, mientras todo siga igual, nos vamos a parar, seguiremos dando cara, porque valemos más que su plan de dominar, presos políticos a la calle, seguiremos dando cara porque derramaron sangre, porque derramaron sangre, porque derramaron sangre, derramaron nuestra sangre, seguiremos dando cara porque derramaron sangre, porque derramaron sangre, porque derramaron sangre, derramaron nuestra sangre, seguiremos dando cara porque derramaron sangre, Derramaron nuestra sangre, cualquier chocolate Capucha o no, que el arte sea arma de combate Bate que bate, lo spray, deja el mensaje La educación es popular, comienza a organizarte Parte por parte, así es como se parte Con aguante se comparte la masacre Que vamos a dejarle, por arrestarle a mis capres La guerra siempre fue de clase Amnistía liberación total y abajo el cáncer Que es la cárcel Mientras todo sigue igual, nos vamos a parar Seguiremos dando clara porque valemos más que su plan De dominar esas políticas A la calle Seguiremos dando clara porque Mientras todo sigue igual, nos vamos a parar Seguiremos dando clara porque valemos más que su plan De dominar esos políticos A la calle Seguiremos dando clara porque derramaron sangre Porque derramaron sangre Derramaron nuestra sangre Seguiremos dando clara porque derramaron sangre Porque derramaron sangre Seguiremos dando cara porque derramaron sangre Seguiremos dando cara porque derramaron sangre Seguiremos dando cara porque Maldita vida te obligan a vivir a su manera Te roban lo que no tienes Te olvidaste de quien eres trabajándole tu primavera Erra, crece, sangra la guerra Que el amor no me duerma, que no me conforme Olvida que eres un esclavo entre el fuego y el humo El deporte, destruyendo sus posesiones Con esta sonrisa, cara de poker Entre sus palizas, alivianando las tensiones Depresiones, frustraciones ocasionadas por su juego Su guerra de poderes, de dinero La regla, la forma, la vida Que como, que bebo, que visto, que cago, es por ello Son dueños del poder y del tablero Ilumíname con tu fuerza, lucero Al amor me aferro, amor a este odio Y ya está, pregúntale a tu cara si puedes taparla Pregúntale a esa piedra si puedes lanzarla Pregúntale, pregúntale que el tiempo avanza Si no acciona no hay peso en la parla Ni magia, ni nada, que espera Bonitas palabras, pues aunque te estime Yo solo salí vos de mal No quiero ver a ninguna manito más, la soga o la gana Esta ciudad me sopla y no baja esta llama Ladrillo y muerte, cadena cristiana Un surpo surpa lo que encierre Katana Maldita vida, yo quiero un mañana Un surpo surpa lo que encierre Katana Usurpo-surpo lo que encierre katana Maldita vida, maldita vida, maldita vida, maldita vida, maldita vida Oto Ni nunca Liberación total No van a poder sofocarte jamás Ni aunque los manden para dispararte No, no salvaría ni matarte Ni aunque te adogen de cabeza al río No van a poder sofocarte jamás Ni aunque los manden para dispararte No, no salvaría ni matarte Ni aunque te adogen de cabeza al río No van a poder sofocarte jamás Ni aunque los manden para dispararte No, no salvaría ni matarme Ni aunque me adogen de cabeza al río No van a poder sofocarme jamás Yo no voy tan profundo, no podrán tenerlo Tendrán los cuerpos bajo llave, pero nunca muerto Quien pone el techo a la tormenta y con un mantra Saga fuerzas en la guerra, peleando con toda la negra Irrenunciable, rebeldía eterna El pobre nunca sale, el rico nunca entra Más morra diseñada pa' borrar tu esencia La puerta se cierra y abiertas Mantiene las opciones de acabar con esta mierda Y ten en cuenta que en la calle mucha sangre pa' correr Quizás la policía sea la que cobre esta vez Hermanas con heridas, balas contra balas Mantente camuflada y oculta tu cara Que afuera en esta jungla somos llenas Que manada contra cazadores damos la batalla Que nunca toquen tu pelaje y en la jaula No dejes nunca que nadie corte tus carraspa Barrotes y murallas no se paran, pero El duro del concreto no es eterno Barrotes y murallas no se paran, pero El odio se propaga desde afuera o dentro Ni aunque los maten para dispararte No, los salvaría ni matarte Ni aunque te arrojen de cabeza al río No van a poder sofocarte jamás No, ni aunque los maten para dispararte No, los salvaría ni matarme Ni aunque me arrojen de cabeza al río No van a poder sofocarme jamás Ni aunque los maten para dispararte No, los salvaría ni matarte Ni aunque te arrojen de cabeza al río No van a poder sofocarte jamás, no Ni aunque los manden para dispararme No los salvaría ni matarme Ni aunque me alojen de cabeza al río No van a poder sofocarme jamás Orgulloso de hallar tesoros sumergido en el oscuro Bajo fondo me encontré un rostro pálido y roto Poesía pagana verso de ogro No tengo ni un cobre pa' ofrecer oro Solo estas líneas con amor y odio Un cordón encendido que avanza en camino Dispuesto a volarme todo Entra en mi casa presuroso A ti que te hirieron aquellos ruines Nosotros sanaremos tus heridas Te sacaremos los proyectiles Damos la mano a los transparentes Cortamos la mano con los imbéciles Asesina al que asesina Aborrece al que aborrece Hemos sufrido tantas traiciones Como disparos de pérdicos Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos sufrido tan duros golpes Como tan duras explosiones Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos sentido en carne propia El golpe brutal de nuestras intenciones Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos saboreado el amargo broche Y al fin reímos hasta entonces Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Yo soy un quebrantado Yo soy un quebrantado A mi la bestia no me come Ya se hermana con mis llagas Y acaricia mis dolores Nubarrones de tormentas A veces traen terrores Y terrones de tragedia Nos hacen duras las noches Un derroche de ímpetu Combatiente tenemos Y el campo de batalla El esquimo de cementerio Hay derrumbes que van devolviendo Cada piedra su tierra Y adelante hermano El abismo nos espera Hemos sufrido tantas traiciones Como disparos de verdigones Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos sufrido tan duros golpes Como tan duras explosiones Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos sentido en carne propia El golpe brutal de nuestras intenciones Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve Hemos saboreado el amargo broche Y al fin reímos hasta entonces Voy revolviendo mis maldiciones Cuando nadie me ve La luna fue nuestra guía Cuando perdidos chocamos un muro Y el corazón era nuestro escudo Contra las balas enemigas Y nuestra salida operativa Unas zapatillas color oscuro Trabajamos semanas de seguro Para morir en un solo día Y nuestro amor entre alcantarillas Fue una visión del futuro Quizás fue lo único seguro En este mundo de mentiras Amo la llama de esta pira Hecha con hojas de un plan nocturno Nunca nos quedaremos mudos Aunque nos aten a una silla El Before Home Executé Lento siento el lamento del viento La pena del preso atraviesa los cielos Estrellas que brillan el día en que sales Profundos pesares, angustia de madre Locura en la calle no aguanta mis manos Mis sueños en fuego y en pacos dañados Explota en el casco el petardo de fiesta Mil rabias y mil penas avanzan las piedras Adentro llegando semanas de encierro Recuerdos alegres antiguos aciertos Me paso pensando toda la semana Dañar al blindado y que crezcan las plantas De noche pensando en como le haremos Actuando temprano tragándose el miedo Ya está amaneciendo y avanza la fila Amores en pan, galletas y bebidas Gendarme, yo no me arrepiento Soplando el viento que aviva el incendio Mютa la man, tita yuda Mata la man, tita yuda Mata la man, tita yuda Baja altura en la patrulla reduce tu movilidad En una fría y sucia mamorra del terrorismo estatal Se convierte en cuchilla rutina el hecho de maltratar Maltrato físico, maltrato mental, maltrato moral Queda el topo, la torta la, el llevar una pistola Yo me cago en tu fea, gorra tu diablo diforme No me importa, Paco, responde a la ley Bendiste todo aspecto de tu libertad Ignorante de clave, hasta lo temprano la bala se devolverá Educados para torturar Educados para acribillar Mira, te quedes mejor de manera Te hace respetar con tu abusar Paco, buntano, para la mano, te tengo, te sé Paco, buntano, esta noche te mato, esta noche te mato Tal vez que te lo pate cerrado No esperaré a que la bala se devuelva Porque no se devuelve el sol, hay que cargar la pistola Oportunidades hay pocas, tal vez haya una sola Oportunidades hay pocas, tal vez haya una sola Oportunidades hay pocas, tal vez que no recono, ni soutenca should beened ¡Vuelve a la Policia Batarra! ¡Vuelve a la Policia Batarra! Vuelvo a la policía matarla Vuelvo a la policía matarla Querer ver arder, destrozar la costumbre de perder Ves cada vez, ya no tiemblan los pies La victoria del horror, los suicidios pa' las locas Alimentan el rencor, verás Desde que la vida es una mierda que ya no hay vuelta atrás Sin más, ni menos, que la rabia de paz Máscaras de gas, alivianar las cargas Casquillos de varas, si de barricadas hay una virgen Iluso si le rezar y de gachay me escuchará Vencer la miseria, el sueño de la manada De vuelta a casa, con la ropa empapada Entre gases y no precisamente polvoteadas Mil veces que te llevan patadas Háganse responsables de la venganza Tormentosa y espontánea y constantemente se prepara Cada día, cada noche con la sucia de cimarras Si te contara Si te contara Si te contara Todos los días deseando banderas A media hasta y no basta Si te contara Si te contara Los barros te fortalecen la rabia Conciencia intacta, la luz del sol se apaga Sobrevivencia entre murallas Pero nuestra mente jamás podrá penetrarla Encierra mi cuerpo, pero se aviva el fuego Anihilación del ego Estando dentro La misión es educar a nuestros compañeros El enemigo no nuestro par, sino el sistema siniestro Se cierran los ojos y sueños Una sociedad equitativa Sin jerarca, policías, ni gobierno Se naturaliza el estoque Como elemento y extensión de mi cuerpo Extraño el cariño y abrazos de cercanos Pero saldremos más bravos que guerreros espartanos El moño no se agacha Nuestra conciencia es el ángel que decapita al monarca Bandera negra en territorio Imaginares se alzan Libertad a los presos Desgarrando el cuello Y aunque solo quede la fuerza viral del esqueleto Fuck the police, coming straight from the underground Fuck the police, coming straight from the underground Fuck the police, coming straight from the underground Un día de octubre con más rabia de lo de costumbre decidida da la cariño Un día de octubre con más rabia de lo de costumbre decidida da la cariño Que el miedo no me perturbe con la turba por la urbe Veo mi cara, la inservidumbre de no saber si es que volvería La valentía me da la virtud de solo ir de frente No se podía respirar de la nada me toma No recuerdo nada más Solo pensaba en mi madre que en ese momento ha de pensar ¿Dónde estaré metida? ¿Qué hora voy a llegar? ¿Y por qué me dejo salir? ¿Quién quiere que vuelva ya? Mi angustia es tanta que la mínima fuerza me ha de quitar Siendo un golpe que me ha de noquear Inconsciente me quedo y no recuerdo nada más ¿Qué por dar cara? ¿Por ir a gritar? ¿Loste me ahogaba? ¡Por ir sin arma! Si no cocio me quedara ¿Qué por pensar en lo que me arrebato? ¡Van a dejar encarcelada! ¡Y sin poder hacer nada! ¿Qué por dar cara? ¿Por ir a gritar? ¿Loste me ahogaba? ¡P gerne asруi sin arma! ¡Sino cocio me quedara! ¿Qué por pensar en lo que me arrebato? ¡Van a dejar encarcelada! Y con mi familia angustiada Empieza la angustia, que no me gusta, que me asusta Marco tu número, comienza Las mil pregunto imaginando detalles horribles Que me perturban sentada Me quedo a sentir tus pasos en la penumbra La satisfacción que abra las puertas En la condición que sea Me da una esperanza, una llamada a lo que fuera Imagino tu rostro, el sentir en lo hondo El tiempo estaba pasando Y tocó fondo, la alarma estaba en el aire Te llevaron los bastardos Conché tu mareja Mover el mundo solo para saber de ti Que te arrebatan a tu hijo Es el dolor más vil Solo lograr una llamada Verá, me quedo comunicándome con todo Siento un dolor extremo Me cambió el mundo Cambió el sentido del rumbo Voy sola con un dolor profundo Que por dar cara, por ir a gritar Lo que me ahogaba, por ir sin armas Si no costió me quedara Que por pensar en lo que me arrebataba Me iban a dejar encarcelada Y sin poder hacer nada Que por dar cara, por ir a gritar Lo que me ahogaba, por ir sin armas Si no costió me quedara Que por pensar en lo que me arrebataba Me iban a dejar encarcelada Y con mi familia angustiada Te veo al fin de abrazo Como cuando saliste de mí Varios días pasaron sin saber nada de ti No te podías sacar de ahí Hay cargos en tu contra Cuántos días pasará lejos de ti Y tú ahí en las sombras Estar en la espera de ver a un ser querido Darle ánimo, cobijo y algo de abrigo Esta angustia que un gobierno te tilde como enemigo Y te callen con la justicia como testigo Los derechos humanos que pierden sentido No entienden que aquí se ha roto un nido Pasa y pasa el tiempo, claramente no hay motivos Para que una vida sea desecha Por seguir un latido Pero vamos contigo Se logrará la manera que pueda estar tranquilo y fuera Te has convertido en emblema de una lucha Que alquil dan como guerra Para un gobierno donde matar Eso es cuero Que por dar cara, por ir a gritar Lo que me ahogaba Por ir sin armas Si no costió me quedara Que por pensar en lo que me arrebataba Me iban a dejar encarcelada Y sin poder hacer nada Que por dar cara, por ir a gritar Lo que me ahogaba Por ir sin armas Si no costió me quedara Que por pensar en lo que me arrebataba Me iban a dejar encarcelada Y con mi familia angustiada Cambio el sentido del rumbo Voy sola con un dolor profundo Los derechos humanos Que pierden sentido Que un gobierno te tiende como enemigo El arma se baja en el aire Se llevaron los bastardos conchetumare Bandido 4-7 Instruyendo el muro 2021 Andamos preparando robo Pa' cristal o el color Con Toma Moro Poniendo vuelta el rollo Cuando no es tesoro Valoro ese compa Que espera si me demoro Importante griten como loro Con plomo los decoros No te confundas, bro De robar pa' tener cosas caras No son nuestras intenciones Crecer como anarquista Mejora nuestras condiciones Tener el plazo solidario Que la revuelta da pasiones Y te dará cuenta Que sin dinero Empiezan a frenar Tus proyectos revolucionarios Tenés que financiar Ahí están los ricos Tienen dinero A cagar Camasaron Fortunas Prima en dos obreros Y parar Como otra fuga Que vende la pasta base También vamos a alivantarlo Por trajitos de la clase Prepararse Fritos crudos Desenlaces Apoyo con mis ceguaces Sé que somos capaces Robo pa' motivaciones políticas Y sinceras intenciones verídicas Entre clases No queremos paz Mente fría Y que ser épica Robo pa' motivaciones políticas Y sinceras intenciones verídicas No quiero al rico Si esto es nada Libertad los gastantes bancos Y los profesores de caos No son panfletos Los que estoy tirando Son billetes azules Los que están volando Orgulloso de estar obrando Hubo aporte al pueblo Y al rico quitando Brindar un banco Será nuestro objetivo 60 tipos no nos perro Doy la vida por mi amigo No la pienso dos veces Y le doy un tiro Pero esos malentos Candovieron de fugitivo Que no cualquiera Le da la pana pa' estar acá Pa' vengar a nuestro hermano Con nuestro chonaca No enrearse con cualquiera Que cualquiera hablará Y si la pera lo supera De seguro salta la pata Navegando en el abismo Un auto caro Si me paran yo disparo Miguelito le soltamos Que lo rico financie el arma Que necesitamos A la fuerza A la fuerza Robo pa' motivaciones políticas Y sinceras intenciones verídicas Entre clase no queremos paz Mente fría Hay que ser épicas Robo por motivaciones políticas Y sinceras intenciones verídicas Expropiar al rico Si es pena de libertad Los bastantes bancos Y los presos del CAF Mandelos cuatrocientos Destruyendo el mundo Shit money Juan Aliste, Marcelo Villarroel Expropiadores por la insurrección A la calle Que los ricos Financien el arma Que necesitamos Pero a la fuerza Ja ja Un saludo a todas las pirómanes Y los pirómanos En contra de este sistema cartelario Concha de tu manes Aguante todos los presos Y las presas en huelga de hambre Uooo pa' A quemar el penal A destruir el módulo Y a los gendarmes Mandarlo al patíbulo Pa' el cárcelero Construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto A quemar el penal A destruir el módulo Y a los gendarmes Mandarlo al patíbulo Pa' el cárcelero Construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto Hermanas y hermanas Buen el cuerpo resistiendo Contra la autoridad Y individuos descomponiendo Tomando sus muros Ideas Prenden llamas La resistencia es drama Romper el panorama No existe más drama Ni caballeros ni damas No mala fama Acción directa Contra la mafia No pido antifa Ni fecha Ni fecha Y la mecha Prenden el moti Contra este estado Que acecha Aguante mi guacha En la huelga de hambre La vida arrecha De estas mujeres Y hombres Es conocido Esto se tiene que caer Vamos al show Que no hay tiempo Que perder Pa' quemar el penal A destruir el módulo Que a los gendarmes Mandarlo al patíbulo Al cárcelero Construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto Pa' quemar el penal A destruir el módulo A los gendarmes Mandarlo al patíbulo Al cárcelero Construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto Mira anda la hermana Que ellos no quieren ver muerta Los bandidos Atacamos el fuego De la revuelta Ellos disparan primero Ahora viene la vuelta Hasta ver a mi hermano Y hermana suelta Comperan los ojos Y una mola cada sueño Ambe que se que me toro Este mundo es un sueño Vamos a convertirnos En el más puro veneno Como de los ojos Con malos Con el corazón Bueno A quemar el penal A destruir el módulo Y a los gendarmes Mandarlo al patíbulo Al cárcelero Construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto A quemar el penal A destruir el módulo Y a los gendarmes Mandarlo al patíbulo Al cárcelero Yo construyo el catarzo Camino descalzo Sobre la ceniza Me alto Sailor pack Sailor pack Sailor pack Sailor pack Sailor pack Encerrada te vigilan Hasta lo que dibuja Con barrotes quieren acecharte Hermana no turjai Que tu miedo se transforme Segura lo manejai Con tu fuerza guerrera Hasta los puntazos esquivai Porque el grill de los barrotes No apaga tus colores El recuerdo de la pólvora Aplaca los temores El cariño de la calle Disminuya los dolores La gendarme con la pera Nosotras somos peores Que nunca se frene Tu impetu avasallador Aunque el compartir Con cualquiera sea agotador Mantén tu idea Y código cautivador Que el caos y el amor Tiene poder demoledor A veces mal daos A veces peligrosa Nunca traicionera Siempre rencorosa Y alejí mi camino Me muestro furiosa Libre o encerrada Ando molestosa Sailor pack Sailor pack Molestosa la estructura Aférrate De atacar lo que te dolía En nosotras radica La principal diferencia Sé que ahí está el calor De tu presencia Transcendencia conspirativa Resistencia activa Que sigue encendiendo el fuego Que quema Aunque cautiva Aunque a veces de impotencia Nos toque traga saliva Sailor pack Sailor pack A no olvidar a los presos Y las presas políticas Organizarse Y resistir este tiempo de pandemia A través de la ayuda De todos los vecinos Solo el pueblo Ayuda al pueblo Por tirarte a motes Entra los barrotes Lejos de la familia Hace frío por la noche Valié por los lucas O por la rifa Y pararon ya como rey La muerte de repente Soja la noble de impure Las crisis siguen a ojes Pocos creen En su traje Veritajes o montaje La chute es inculable Líquido inflamable Te voy por ahí Vela atrás del chiquibón Mi cabo llegó a naco Arte Compas en huelga de hambre Cuantos ojos arrebataste Cuanta sangre derramaste Y tu solo Te burraste Quieren respeto en el barrio Del estado Son sicarios Amigos de traficantes Todos manchados Por cuario Dios ciudadano Repete sale Que loco y cuario Vamos chiquillas Y cabros Pongamos huevos Somos el mal necesario No somos el fuego Y el caos Somos el barrio brao Chao Aguante resistencia A los que se han paqueao Coraje y resiliencia A los que han florao Días de sacio Guayán Un mal disco quemao Los papas son bastardo Eso está decretao El capital El capital manda en la capital Y el capital manda a disparar Rendirse nunca ni un paso atrás Del neoliberal Me quiero liberar El neoliberal Me quiero liberar Yo Grito de rebeldía La muralla Poesía Oculto bajo la sombra De la noche fría Cuidado en fotografía Sa sangre fría Pinturas y panfregos En la mochila Gasolina Estipas que rás Una vida en la corriente amor Cada muerta Luchando contra el tic tac Sabotea su plan La máquina Tritura carne Y te quiere acabar Un día más pa' aguantar Pa' respirar libertad Marcando en el calendario Pa' que termine esta barrio No la cayó en el armado Aputando al desarmado La única solución Una cámara de canciones Pa' político Corrupto Y al bastardo uniformado Y al bastardo uniformado El capital manda en la capital Y el capital manda a disparar Rendirse nunca ni un paso atrás Del neoliberal Me quiero liberar El capital manda en la capital Y el capital manda a disparar Rendirse nunca ni un paso atrás Del neoliberal Me quiero liberar Secuestrado Hoy me siento dentro de cuatro concretos Trato de encontrar mi centro Y arrastro gan nuestros muertos A centro sin rostros Arrastran todo perímetro Preparando pronta fuga No dejando rastro Quizás volar O en un túnel escarbar Preso No mata presos Juntos muros A tumbar 81 razones Por las cuales escapar Somos los mismos Los que entramos Solo unos pocos Librarán Todos los reos Siempre yo creo que lo podemos cambiar Nacemos dentro de una jaula Carcelar a la sociedad Gigante Nunca pudieron lanzar Por eso esta noche volveremos a ver estrellas brillando en el cielo Cavando el túnel una última vez Cien veces renacemos La miel Lamento y fuego Nuestra historia busca asfixiar hoy las manos del juez Se cortan chorreando sangre de gendarmes Deja que su miedo hable por nosotras No podrá pararnos nadie Malditos Come mierda No me hablen Malditos policías Carceleros Y fiscales Que no son perros Ni putas Ni cerdos Son todos asesinos y sicarios del gobierno No, no se abrirán las jaulas porque si hermana Libertad no mendigar con puñales a tomar la pana Van a pasar la bala para Parar la batalla A ganapana para las manadas sublevadas Anarcas cabras sacan dagas Se abre la jaula mantente fuerte Nunca podrán volver a cerrarlas Suenan las altas como el revólver cargado Disparo pero no responde nadie al otro lado Hay que aferrarse mi guacho con toda la energía del caos Sobre un pájaro gigante nunca pudieron alcanzarme Suenan las aspas como el revólver cargado Disparo pero no responde nadie al otro lado Hay que aferrarse mi guacho con toda la energía del caos Sobre un pájaro gigante nunca pudieron alcanzarme Fuga guimotín en cárcel física y mentales No olvido ni solo siempre buscaremos algún escape Fuga guimotín en cárcel física y mentales Dentro, fuera, siempre en esto somos criminales Fuga guimotín en cárcel física y mentales Destruyamos toda la cana, fuego los jueces, gente, de mis fiscales Fuga guimotín en cárcel física y mentales Rompa, arranca, corta, busco un arma y no dejes sombra Rompa, arranca, corta, busco un arma y no dejes sombra ¡Gracias! 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 Hay cárceles mentales, otras que son corporales, hay gente que es presidiaria de una o de mil comodidades Quitan tu libertad de expresar No es para nada saludable Si te separan una y mil veces De tus instintos animales Carcel es querer encajar Dejar de ser tú mismo y aparentar No es libertad sentirte mal Por lo que quieres opinar El poco muchas veces dentro de ti mismo está Depende de uno desencarcelar Tu verdadera esencia para sanar tu conciencia Y dejarse llevarte Libertad para los presos y las presas De este puto sistema Que te condiciona y al insurgir tu mente Vienen y te condenan No habrá parrotes ni pares de que contengan nuestras ideas Porque duro en la calle reclamaremos Por quienes detrás la rejan Carcel, en todo lado hay cárcel Papas igual no hay cárcel Al margen estamos chatos De que alguien venga y nos mande a la cárcel En el trabajo hay cárcel La aula de clase es cárcel No dudes en escaparte de cada jaula De cada cárcel En todo lado hay cárcel Papas igual no hay cárcel Al margen estamos chatos de que alguien venga y nos mande a la cárcel En el trabajo hay cárcel La aula de clase es cárcel No dudes en escaparte de cada jaula De cada cárcel Muros que encierran por conveniencia O libre o triste o en la obediencia Controlan tu psique y bolsillo a tu voluntad Grilletes de oro no me hacen brillar No hay tiempo pa' amar No hay tiempo pa' odiar Solo balancear y planear Del sistema de tortura ilusiona mutila sin piedad Y es solo una empresa tax you die Todo lo que la conlleva Son dueños del agua y la tierra Y lo que no es bueno para el negocio lo encierran Por eso ya no creo ni aunque me muestres las yagas en tus manos El voto es una mierda viendo necesidad ¿Y qué es lo que yo veo? Mucho politiqueo El ego y sus deseos Fuck Sky Vida de rato Mamero bandido en una oficina trabajando Y cualquier adelanto me mata Quibando cloaca, fe de cucaracha Cárcel En todo lado hay cárcel Pa' paz igual no hay cárcel Al margen estamos chatos Deja que alguien venga y nos mande a la cárcel En el trabajo hay cárcel La aula de clase es cárcel No dudes en escaparte de cada jaula De cada cárcel En todo lado hay cárcel Pa' paz igual no hay cárcel Al margen estamos chatos Deja que alguien venga y nos mande a la cárcel En el trabajo hay cárcel La aula de clase es cárcel No dudes en escaparte de cada jaula De cada cárcel No dudes en escaparte de cada jaula 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 Y así como en la cárcel se disciplina a los presos, así nos disciplina en el hogar, en la escuela. En la fábrica, en el sistema, en el mercado, en el consumo. Conclusión, la sociedad es una cárcel. El panóptico, que es una tecnología de sometimiento, puesta al servicio del disciplinamiento de los presos, se vuelve una tecnología de producción de sujetos políticamente dóciles, económicamente rentables. Todo es panóptico. El 18 de octubre, la característica esencial tiene que ver con la intensidad y el empleo de la violencia. Una marea poderosa. Se quemó, se destruyó, un tsunami que arrasó con todo. El 18 de octubre le dio la razón a los sectores más radicales. No, no, le dio la razón a los que pasó, no, 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 no. Ya colocó a todo lo que es la institucionalidad, los poderes constituidos, la parte política, todo en pánico. El vuelo o el campo ambular tendrá que dotarse de los instrumentos materiales. Yo pienso que es una principal tarea que hay que reivindicar en la condición de presos políticos. Es eso, reivindicar la condición de presos políticos en una parte. Y yo considero que la prisión política también es una escuela. Además, los presos, los presos políticos, tendrían como escuela, crecer en conciencia política. Es decir, fortalecerse, todo es una escuela para cuando se salga, tú tenés que salir más fortalecido. Aquí está la mayoría de los presos políticos de la revuelta popular en Chile. Y este es el día de que se salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!